Muy buenos días con todas y todos. Un saludo muy especial para todos los que hacen el Centro Internacional de Investigaciones para el Fenómeno del Niño y también para los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Finlandia, que son los auspiciantes de este evento del día de hoy en el que se va a presentar o se está presentando este interesante proyecto para el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo climático en Sudamérica, los servicios climáticos en Sudamérica. Yo les mando un saludo muy cordial desde Panamá, lamentablemente no pude llegar a Guayaquil por razones de agenda y desde aquí, desde las trópicas, tierras panameñas, les mando un cordial saludo. Verán que mi atuendo es sumamente informal el día de hoy. Esto se debe a que en Panamá se está atravesando por una situación de sequía sumamente grave que ha llevado al gobierno a tomar una serie de medidas para ahorrar energía, entre ellas el apagar los aires acondicionados. Y este es un tema obviamente que se relaciona directamente con el tema que ustedes están tratando en Guayaquil el día de hoy. Y es el tema de eventos hidrometeorológicos, eventos climáticos no adecuadamente previstos que están generando un problema económico muy serio al país, a Panamá, porque han tenido que racionar la energía eléctrica por falta de caudal en las presas que abastecen a las centrales hidroeléctricas del país. Y esto obviamente con sistemas de servicios climáticos y las redes correspondientes instaladas y en buen funcionamiento, podrían permitir hacer un análisis y quizás prever este tipo de eventos, lo cual puede significar un ahorro significativo de recursos para los gobiernos. Bueno, bien, dejando de lado este pequeño tema coyuntural acá en Panamá, yo en este momento, en estos pocos minutos que tengo a través de este video, quisiera contarles muy brevemente algo sobre la estructura o la arquitectura internacional para la reducción del riesgo de desastres que está bajo la coordinación y responsabilidad de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, que es la institución a la que yo represento. Tenemos una oficina regional para las Américas basada acá en Panamá y nos encargamos de promover la agenda de reducción del riesgo de desastres a nivel tricontinente. Ustedes conocen que a nivel global existe la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres, que es, digamos así, el foro más importante a nivel global para definir las prioridades y poder hacer un análisis de las tendencias del riesgo a nivel global. Esta plataforma coincidencialmente se reúne justamente la próxima semana en la ciudad de Ginebra, en Suiza, en la que se van a estar discutiendo todos los temas prioritarios con respecto a la reducción del riesgo de desastres. Y muy puntualmente también se van a estar haciendo una serie de consultas con respecto a cuál debe ser el instrumento internacional que oriente a los gobiernos para reducir el riesgo de desastres a partir del 2015. ¿Por qué el 2015? Aquí, obviamente, les presento otro elemento importante de la arquitectura internacional para la reducción del riesgo de desastres. Desde el año 2005 contamos con un marco internacional que fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es el marco de acción de Hyogo, que fue aprobado y adoptado por los Estados miembros de las Naciones Unidas durante el desarrollo de la Segunda Conferencia Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres que se llevó a cabo en la ciudad de Kobe, en la prefectura de Hyogo, en el Japón, en el año justamente 2005. Estamos ahora apenas a dos años de cumplir con el periodo para el cual fue adoptada esta herramienta. Y entonces estamos justamente ahora en proceso de un análisis y consultas con los Estados miembros y con los diferentes actores que tienen que ver con la reducción del riesgo de desastres. Y aquí, obviamente, todos quienes manejan el monitoreo de las amenazas y el mejor conocimiento del riesgo, entre ellos todos ustedes, juegan un papel fundamental. Entonces, en esta plataforma global, este es un tema central que se estará desarrollando para determinar cuáles son aquellos aspectos en los que no ha habido suficiente avance en los últimos años y que tienen que ser enfatizados en lo que será este nuevo marco internacional para la reducción del riesgo de desastres. A su vez, tenemos nosotros, a nivel regional, también una plataforma regional para la reducción del riesgo de desastres, que al igual que la plataforma global, se reúne cada dos años en diferentes países que hacen de anfitriones para este evento continental. Hasta el momento hemos tenido tres sesiones de estas plataformas regionales. La primera de ellas se llevó a cabo justamente aquí en la ciudad de Panamá, la segunda en México, en Nuevo Vallarta, y la última, la más reciente, en Santiago de Chile, que se celebró en noviembre del año pasado. Felizmente debo informarles que la plataforma regional próxima se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, con el Ecuador como país anfitrión de esta reunión. Y ahí estoy seguro que tendremos ocasión de tratar varios de los temas relacionados con el quehacer del CIFEN y en general con todos los demás organismos e instituciones de investigación que están tratando de conocer y adelantar y avanzar mayor conocimiento sobre las diferentes amenazas naturales que tienen expuestas a enormes cantidades de pobladores de nuestras ciudades y países. Con respecto a este tema, y específicamente también con respecto a los temas de este evento, quería mencionarles que acabamos de contar con un informe sobre las tendencias del riesgo en 16 países de América Latina y el Caribe que tienen bases de datos históricas del impacto de los desastres en nuestra región desde el año 90 hasta el año 2011. Es decir, una serie de datos de 31 años que nos permite tener unas tendencias bastante indicativas de lo que está sucediendo en la región. De acuerdo con los datos de esta publicación que estaremos lanzando próximamente, este análisis estadístico, si ustedes quieren, lo que hemos podido detectar, entre otras cosas, es que más del 95% de las personas afectadas y un alto porcentaje de las pérdidas, justamente se deben a la ocurrencia frecuente de eventos hidrometeorológicos y climáticos que afectan a nuestros países. Sin dejar de lado el alto riesgo geológico que tenemos, estos eventos tan recurrentes y frecuentes, que es lo que nosotros conocemos como el riesgo extensivo, son eventos que generan una serie de impactos que sumados entre sí son realmente mayores que aquellos que pueden generar los eventos intensivos que ocurren, eso sí, mucho más espaciados en el tiempo, con una periodicidad de ocurrencia mucho menor que los extensivos. Y es así como hemos podido comprobar sobre bases de datos ya bastante sólidas y robustas, que mucho más daño causan estos varios desastres pequeños y medianos, pero que ocurren con muchísima frecuencia que aquellos otros de gran intensidad, pero que ocurren con mucho menos frecuencia en el tiempo. También estas bases de datos, para que ustedes tengan una idea de comparativa entre unos y otros eventos, nos indican que de los 80 y cerca de 1.000 eventos que han sido registrados en estas bases de datos, apenas 570, o una cifra cercana a esta cantidad, corresponden a los de riesgo intensivo. Es decir que prácticamente la tasa es de, por cada un evento intensivo, ocurren más de 140 eventos extensivos. Esto es muy indicativo y creo yo que es un tema que ustedes deberán tomar en cuenta en sus debates y discusiones durante este día de este evento, porque justamente esto hace muy necesario que todos los países cuenten con sistemas de monitoreo y de vigilancia que permitan contar con la información, los datos y las alertas tempranas necesarias para poder prevenir y, ojalá, evitar las potenciales pérdidas que puedan ser causadas por estos eventos intrometeorológicos y climáticos. Entonces, el tema, obviamente, es que mientras mejor información tengamos, podremos nosotros tomar decisiones basadas en evidencias que nos permitan actuar y de una manera proactiva y correctiva poder manejar el riesgo que tenemos en nuestras manos y disminuir nuestro nivel de exposición. Entonces, es este riesgo prospectivo que nos permite realmente disminuir la exposición de nuestros países, de nuestras ciudades, de nuestros habitantes, para evitar mayores pérdidas a causa de situaciones de desastre. Entonces, es muy especial el momento en el que ustedes se están reuniendo también por todas estas coyunturas que yo les he comentado y entonces quisiera simplemente darles un cordial saludo y acabar mencionándoles que hay un factor muy importante que también deberán ustedes tomar en cuenta y es el hecho de que la mayor parte de los riesgos que enfrentamos están bastante localizados. Y esto hace que el tema de gestión de riesgos y también el tema que ustedes van a estar discutiendo el día de hoy sea muy importante también a nivel de las ciudades, a nivel de los gobiernos locales. Y es por ello que tenemos una campaña mundial, la campaña de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, que se denomina Desarrollando Ciudades Resilientes, Mi Ciudad se está preparando. Justamente la ciudad de Guayaquil, en donde ustedes se están reuniendo, es una ciudad que se ha adherido a nuestra campaña, en la que existen 10 aspectos esenciales alrededor de los cuales se desarrolla la misma y que constituyen los aspectos que las ciudades, las comunidades deben observar para convertirse en comunidades más resilientes frente a los desastres. Y la resiliencia, como ustedes saben, es esta característica que pueden tener los países, las ciudades, las personas, los individuos, para reponerse de manera efectiva y rápida ante algún tipo de impacto adverso. Y eso es lo que buscamos, que las comunidades justamente estén mejor preparadas para poder disminuir el impacto y, en caso de que exista, reponerse de él de la manera más efectiva. Entre ellos, se hace constar claramente la necesidad de contar con sistemas de información y de alerta y de monitoreo de todo el rango de amenazas que pueden potencialmente afectar a una ciudad, entre ellas obviamente las hidrometeorológicas y climáticas. De ahí que vemos con muy buenos ojos este nuevo programa que permitirá fortalecer estos sistemas y fortalecer también la información que nos puedan generar para, ojalá, contar con comunidades más resilientes en el futuro. Así es que les deseo muchos éxitos en el desarrollo del evento el día de hoy. Les mando a la distancia un saludo muy especial y que tengan un excelente día. Muy buenos días o tardes.